Tuviera que hacerlo de nuevo, no lo habría mantenido, escribió la ex candidata demócrata a la Casa Blanca en un largo texto publicado en su página de Facebook el martes por la noche. En 2007, una mujer integrante de su equipo de campaña y que trabajaba bajo las órdenes de Burns Strider, asesor para los temas religiosos, acusó al hombre de acoso sexual reiterado. La entonces directora de campaña, Patty Solis-Toyle, recomendó despedir al consejero, pero Clinton optó por imponerle una retención sobre su salario y terapia, y dispuso que la mujer fuera transferida a otro departamento. Lo hice porque no pensaba que despedirlo fuera la mejor solución al problema, escribió Clinton cuatro días después de que un artículo de The New York Times revelara el caso. La ex candidata pensó que la sanción era lo suficientemente severa como para impedir cualquier reincidencia. También creó en las segundas oportunidades, continúa el escrito. Pero a veces estas son desperdiciadas y en este caso, aunque no hubo más quejas contra él durante la campaña, fue despedido de otro trabajo varios años después por conducta inapropiada. Tuviera que hacerlo de nuevo.